hoy 17 de abril de 2021 voy a enseñar las palomas que tengo este palomo es el anillo rojo, este palomo es hijo del mosquedo de anislein con la lola este palomo es el toro, hijo de la lola con el toro este palomo es el fantasma, hijo del mosquedo del lolo con la paloma de quinto este palomo es el misil, hijo del viejo de anislein con una hija del mosquedo, de él también este palomo es el torito mosquedo, hijo del toro con la lola este palomo es el cementerio de mi papá, es cementerio puro hijo de la paloma es fide, este palomo es el cementerio, este hermano es el de mi papá este es el mariposón, este hijo de la mariposa con el misil este palomo es el cementerio, hermano es el de mi papá, hijo de la paloma es fide también este es el de mi papá, hijo de la paloma es fide también y es el hermano es de mi papá este es el de mi papá, hijo del toro con una hija del toro con una caba este es el palomo del guapo, de los galón amigos, que es 50 de esta línea y 50 de un palomo que tiene, de 10 hermanos este palomo es hijo del mío con la hermana, de 12 mentales hermanos este hijo del mariposón con un f1 de la mariposa, de dos medios hermanos este es un f1 de la mariposa este hijo del mariposón con la mariposa este es el misil puro este hijo de una hija del anillo rojo con un misil y le volví a echar el misil tío un tío de tío Sobina y sale este pichón azul esta paloma es hija del toro con la paloma que tenía de acá ese palomo esta paloma es hija del anillo rojo con la caba esta paloma es hija del toro con la paloma chocolate de la chocolate es el paloma del pichón con la lola del anillo rojo esta paloma es hija del toro con la hija y nieta del toro con la hija del toro con la hija y nieta del toro con la hija del toro con la hija y nieta del toro con la hija 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 del toro Esta es la misilita, hija del anillo feo con la misil vieja, y esta es la hija del cementerio de mi papá con la F1, de dos medio hermanos, esta es el cementerio. Aquí están las niñas de la casa, esta es la mosquilla, hija del viejo Anisley, con la hernia de dos medio hermanos. Esta es la madriguosa, hija del viejo con una hija, un F1. Esta es el misil, hija del misil con la cementerio, con el cementerio. Aquí dice el triángulo de la madriguosa, salió ahí. Este es el cementerio. Esta es Lola con cementerio. Esta es la misil vieja, hija del viejo Anisley con una hija de mosquilla. Esta paloma tiene todo metido adentro. Esta es la hija de la mosquilla, con un hijo del misil con la madriguosa. Esta hija de la picota es el niña, una hija de la monja Jesús. Esta semente es la púbola. Esta hija de la panoramía. Esta es la hija de la monja Jesús, tiene que trabajar en una idade. Esta es la hermana de mi papá, Esta es Sementerio Puga. La puerta también es la hermana de mi papá. Esta es la parroamía. Esta es la parroamía ccaensiV accompanied. esta es la valla, hija del palomo el piti con la lola liblanca el loro esta le entra Joel de Chavagano y el metemete Joel de Chavagano con la paloma del loro y metemete con el palomo el piti con el coletudo el piti y el palomo el piti, esta es la hermana me están transmitiendo bien estas palomas esta paloma 1-1-1 de semental pero le entra la mosqueda a Nilén, hija del viejo con las negras esta es hija del semental de mi papá con las hermanas, de dos hermanos carnales esta paloma 1-1-1 de semental pero le entra la mosqueda a Nilén que hija del viejo con las negras esta es hija del semental de mi papá con las hermanas, de dos hermanos carnales esta paloma mosqueda es la paloma que tiene todo adentro, hermana de la liblanca tiene todas las palomas del desmedio adentro esta es la mosqueda fantasma es hija de la mosqueda vieja con el fantasma esta es una F1-2, es una F1-2 esta es una F1 es una madre fosa y esta es una F1 es la madre fosa Esta paloma es hija de la mosquilla con el misil, el dos medio hermano. Y esta es una F1 de la madrigosa. Estas son las palomas que estoy trabajando. Aquí se las enseño. Esto es lo que tengo hoy en 2021. Trabajando con las palomas de Anisley y del Lolo. Que vienen de las palomas de Fer. Y los sementales sacados por mí. Salud y cuídense. Desde el agua a la grande. Y aquí los palomitos que estoy soltando. Este hijo de la cava con el guapo tiene dos palomas a coger. Lo que ven. Este hijo de sementales con las chocolates. Tiene dos. Son pichones de cuatro meses. Este hijo desde mi papá. Con la chocolate. Tiene dos. Tiene nueve meses de vida. Y este hijo de sementales con la cava. Tiene dos palomas a coger. Esto es lo que tengo hoy. Esto es lo que tengo. Ya! Gracias.